Sí, sí, mira, el plato está lleno. Ahora Cris May, va a comer. ¿Cómo está el plato, Milito? Lleno. ¿Cómo está el plato, Yairelis? Lleno. ¿Cómo está el plato, Darly? Está lleno. Lleno. ¿Cómo está el plato, Darly? Lleno. Pero ságate la cuchara de la boca. ¿Cómo está el plato? Lleno. Muy bien. ¿Cómo está el plato, Loami? El plato está lleno. Muy bien. Diego, ¿cómo está tu plato? Está lleno. Y tu boca también está llena de papa. ¿Cómo está el plato? Lleno. ¿Cómo está el plato? Lleno. Muy bien.